A mi madre idolatrada que en tus senos arrollaste, mi tierna juventud La aurora de la mañana, reina madre soberana, para mi todo eres tu Eres arcángel divino, que alumbraras mi camino, con todo el corazón Eres ángel de mi vida, dulce madre enternecida, tu me das tu bendición Vengo a ti mi madrecita, a rendirte adoración Porque solo tú me brindas cariño sin condición Es por eso que te adoro, como el más rico tesoro que no se encuentra más Cariño tan verdadero, y tan puro y tan sincero, como el que tú a mi me das Tan seguro y convencido, que solo tú eres mi abrigo y mi vida y mi dolor Y lo digo sin amarme, las caricias de una madre, ahí no es falso el amor Tengo a ti mi madrecita, a rendirte adoración Porque solo tú me brindas cariño sin condición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!